Hey Jude, don't be afraid, take a sad song, I'm making better, remember to let it into your heart, then you can start to make it better, 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 woooooo! ¡Ja ja! ¡Empezamos! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Edison y sean bienvenidos a un nuevo video esta semana. Espero que les haya gustado ese intro de los videos, sí, me esforcé mucho haciéndolo, así que por favor, denle me gusta. Bueno, para los que son nuevos, ustedes saben, aparte de Yu-Gi-Oh! a una vez al mes hago un video variado. Video variado significa que cojo cualquier tema diferente, y para los que ya tienen tiempo conmigo, ya lo saben. Bueno, el día de hoy tengo un tema muy polémico, pues es una discusión global, sé que muchos saldrán con sus favoritos, y el tema de hoy es, ¿cuál es el mejor jugador de fútbol de la actualidad? Es un tema completamente conocido, todos tienen su favorito, todos dirán cuál es, cuál es no, y bueno, yo también quiero dar mi opinión sobre este tema. Esto se resume, por favor, seamos sinceros, en dos personas, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. ¿Por qué Cristiano Ronaldo y Lionel Messi? Porque solo basta ver la lista de los ganadores o candidatos de los últimos 10 años al premio del mejor jugador de fútbol, y nosotros nos damos cuenta que ellos se han apoderado de este premio, o ganan el uno o ganan el otro. Y bueno, entonces, mi opinión es, o mi forma de pensar es esta, muchos dirán, no, que ellos no se comparan a leyendas que hubieron antes, como Zidane, Ronaldinho, Fenómeno Ronaldo, Beckham, otros jugadores legendarios, como Pelé, Maradona, Platini, Estefano, y muchos otros más. Y bueno chicos, entonces, muchos dirán, sí, que ellos eran mejores, que estos no se les comparan, son las críticas, pero, yo llegué a una conclusión. La conclusión es que, bueno, posiblemente en la época que estaban Zidane, Ronaldo y todos los demás, como que ellos tenían más competencia, o sea, eran más jugadores que se peleaban por el mismo título. Y ahora solamente se pelean dos, porque, seamos sinceros, que ni Neymar, ni Suárez, ni Griezmann, ni cualquier otro, se pueden comparar al nivel que tienen estos dos. Entonces, yo me pregunto, ¿O son ellos dos, por encima de los legendarios, que no tienen competencia actualmente? ¿O simplemente los jugadores de ahora son tan malos que no les pueden hacer competencia a ellos? Bueno, en mi opinión, ya centrándonos en lo que es Ronaldo y Messi, los dos son jugadores que, por su competitividad entre ellos, se esfuerzan cada día. Han batido todos los récords, han ganado todo en la Champions League, en todos los torneos europeos. Encima de lo que han hecho las famosas leyendas que defiende todo el mundo. Como lo digo, cada quien tiene su favorito, todos son fanáticos de tal, de... Ambos tienen estilos de juego diferentes. Por un lado, Ronaldo es más fuerte y más ágil. El otro lado, Messi tiene mejor control de balón y es más rápido mentalmente. Y cada uno tiene su estilo de juego que lo ha caracterizado y lo ha llevado a la cumbre del éxito. Bueno, y ahora sí viene mi opinión de cuál de los dos es el mejor. En mi opinión, es Messi. ¿Por qué? Todos sabemos que Ronaldo es dos años mayor a Messi. Y el nivel de récords y números van muy parejos ambos. Significa que Ronaldo, con sus dos años de ventaja, que en la vida real es bastante, la carrera de Ronaldo posiblemente se acabe primero que la de Messi. Y Messi aprovecharía esos dos años de ventaja para superar los récords de Ronaldo. Todos conocemos que ambos son un talento. Son como el Yugi y el Kaiba. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si no les ha gustado, pues ya puedo hacer más. Y una vez más les agradezco a todos ustedes por dejar sus comentarios, por estar viendo mis videos, por compartirlos, por estar dejando me gusta. Gracias por todo ese apoyo, la verdad, se les agradece mucho. Bueno chicos, esta es solamente una opinión personal. Si tú tienes tu favorito, que no sea ni Ronaldo ni Messi, pero bueno, todos sabemos que son los dos, puedes dejar tus comentarios sobre tu opinión. Porque tu opinión es importante para mí y para eso estamos, ¿no? Para ser una comunidad, para entre todos debatir, hablar, así como lo hacemos con el Yu-Gi-Oh, con un video variado. Bueno chicos, no los canso más. Muchas gracias. Sigan los consejos que ya conocen. Para los que son nuevos, ya saben, tienen que estudiar, comer sano, hacer ejercicio, esperar a sus mayores. Y no se pasen mucho tiempo en internet. No se pierdan el video de la próxima semana. Ya saben, nos toca anime, así que el spoiler va ahora. Bueno chicos, ese fue el spoiler. Los espero la próxima semana. Que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Bye.